El Casi supone una gran diferencia. Casi. Casi huerto. Casi huerto. Es lo menos que podía hacer. Yo los atrase por algo que hice en el pasado. Si hubieras conocido las consecuencias, ¿habrías actuado de otro modo? No. Tomé la decisión adecuada y afronté las consecuencias. No me sorprende. Pareces de los que no vuelven la vista atrás. Si necesitas ingredientes para tus pociones, ven a mi tienda de Guizima. Te haré descuento. Adiós. Hola, cabrón. ¿Qué problema hago ahora? No debiste defender al anciano. Vendrá a parlotear otra vez. ¿Qué? El viejo no hace más que hablar y hace que me duela la cabeza. La próxima vez le apedrearé. No lo molestes. Es un alquimista poderoso. Joder. El capitán dijo que solo entraran los que tuvieran pases. Lo sé. Mañana me trasladan a la puerta del molino. Si tienes pase, búscame allí. ¿Cómo se atreve a llamarnos ancianos seniles? Reclamaré por escrito. ¿Qué te trae aquí? Quería preguntarte sobre el alquimio. Por fin puedo hablar con alguien. Creía que a los lugareños solo les interesaban sus quehaceres diarios. Primero, no soy de por aquí. Segundo, si los lugareños se dedicaran a la alquimia, no habría alquimistas porque habrían muerto de hambre. ¡Ja! ¡Qué corto de miras! Brujo, la alquimia es la madre de todas las ciencias. ¿Y sabes por qué? Porque nos permite entender el mundo. Todo lo que te rodea es la alquimia que intentas ridiculizar tan absurdamente. En tu cuerpo tienen lugar procesos alquímicos en todo momento. Te permiten comer, respirar y excretar. Y excretar, ¿qué? La alquimia es la vida. Cambiemos de tema antes de que los campesinos decidan quemarnos en la hoguera. No se puede acallar la ciencia, pero... muy bien. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde consigo ingredientes? Si quieres conseguir componentes, necesitarás libros con dibujos y descripciones de ingredientes derivados de plantas y animales. Tu otra alternativa son los vendedores ambulantes, pero te desplumarán. Si necesitas órganos o tejidos de monstruos... Bueno, contrata a un brujo o a un cazador. Pues si yo soy un brujo, pues voy a contratar a otro. Las fórmulas me interesan. Las fórmulas a la medida escasean y cuesta comprarlas. Te animo a que experimentes y modifiques las fórmulas que tengas. Casi todos subestiman el valor de usar el método empírico en la ciencia. Cambiemos de tema. Si acabamos de empezar... Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. El cilindro va a ser la mamá. No, 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 no. ¡Vamos a matar a brujos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a ver con el listo Mikul! ¡Listo Mikul! ¡Joder! Los ghouls fueron a por ella. ¿Ilsa? ¡No! ¡La quería mucho! Parece que se suicidó con veneno. ¡No! ¡Esa bruja ha envenenado a mi Ilsa! ¡No! Lamento tu pérdida, pero necesito datos de la salamandra. Tienen pases, sí. Déjame en paz. ¡Márchate! No lo olvides. Dile al reverendo que me libré de esos ghouls. Adiós. Ahí ya sólo queda Oddbun. El Fanega está bien en una casa. ¡Fanegur, fanegur, 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 fanegur. No se pueden pegar dos pasos sin que haya una banda de palomas. ¡Palomas everywhere! ¡Nos matarán a todos! ¡Nos matarán a todos! ¡Ahhh! 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 Aquí no hay una foda toda. Bueno. Ah, por fin sí fue de día. Ya no habrá perrucos. Y perros rabiosos que se mueren por eso Bueno y tal No es de día pero hay luna todavía Que bien Por lo mía como corren notas Estoy haciendo deporte Footing ¿Nos conocemos? Tal vez He perdido la memoria Nunca he oído nada igual Aunque es posible La doctora se ocupará de ti Sani no puede hacer nada Una pena Ah ya me acuerdo de ti Geralt de Rivia Te contraté un obigrado Para que echaras unos Garkins de mi almacén Lo que tú digas No tenía suficientes monedas Pero me ayudaste de todos modos Supongo que antes era más generoso Mi negocio ha crecido Así que pagaré esta vieja deuda Me vendría bien el oro Ten cien norens Corre el tiempo está rico Pues muy bien Muy rico Ay gatito Que rico Ya los cuervos sustituyen a las palomas Me vendría Palomas Se me olvida lo más importante ¿Has visto al reverendo? Se me olvida lo más importante Claro Nos dijo que interrogaramos a los extraños Y tienes el anillo pesado Un anillo del fuego eterno Debe de ser del reverendo El reverendo me envía para que te ayude Siempre piensa en mí Tengo un problema en el huerto No soy hortelano Déjame acabar Hace tiempo empezaron a salir Unas plantas raras en la huerta Las plantas están vivas Eran útiles Se comían a los topos No me digas que voy a tener que ir a la cueva Estar con la porcada Que ahora son enormes Grandes como un hombre Y con ramas gigantes Por suerte de día están bajo tierra Pero tengo miedo de acercarme Veré lo que puedo hacer Por 120 orens Pagaré 50 orens Brindemos por ello ¿Cómo? 120 y ni un oren menos ¿Eh? Dos rastrojos por 70 orens He dicho 120 Tengo que vivir Tengo que beber 80 es mi última oferta Salud Tengo que beber Tengo que dar Esto es fuerte ¿Qué tal 100? Trato hecho Un último trago Dos borrachucos ya Me viene Ha! No me parece que me hagas de que te muera van a ver el día para ver el día jaja, joder, tajada buena amigo Odo, ¿dónde estás? eres mi amigo eres mi amigo Odo y te quiero mucho jaja, joder amigo Odo meeeel jaja, jaja, jaja he matado a los monstruos del huerto paga, ¿quieres tus 80 Orens? que pesado el fan acordamos 100 bebimos cerveza, pero mi memoria rara vez me engaña mira, escucha vale, ten tu dinero le dije que no cazaras monstruos de noche si ibas borracho pero insististe me das miedo yo me juego el cuello por ti y tú intentas engañarme no olvides decirle al reverendo que te ha ayudado déjame meditar aquí coño taja � jaj jaj A ver, pero se había subido de nivel, ¿no? Sí, joder Me querías engañar, maldito juego A ver, por favor A ver, por favor Ahora a matar a Udo para emborracharme Maldito, no Maldito, para negar No me jodas Ese perro buscaba algo Cuidado con las espinas del equinope ¿Qué proteges? ¿Cómo voy a saber que protege? Ese perro Cuidado con las Que proteges Me voy a empanar Se me está jantando A mí no me cuentas Pero no ¿Qué pasa ahora? Ay, deja el perro con paz, cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?